El Banco Central de la República Argentina presenta El billete de 20 pesos con la imagen del guanaco. Esta emisión forma parte de la nueva familia de billetes Animales Autóctonos de Argentina, con imágenes características de la fauna y flora de las diversas regiones del país. El billete de 20 pesos con la imagen del guanaco representa la región patagónica del país. Su nombre científico es Lama guanicoe. Vive en grupos liderados por un macho. Su cuero y su carne fueron utilizados por los pobladores originarios de la región. Es el herbívoro más grande de la Patagonia. Su relincho marca su presencia y alerta al grupo. Para la región, el guanaco es un recurso natural importante por la calidad de su lana. Posee almohadillas en sus patas, que no erosionan el frágil suelo. Su distribución se ha reducido en el 70% de nuestro país. El Banco Central procura que la moneda nacional sea un punto de encuentro en que todos los argentinos puedan sentirse representados al honrar a nuestro país y a nuestra fauna. El billete conserva el tamaño de la línea peso y cuenta con diversos elementos de seguridad como marca de agua, hilo de seguridad, impresión calcográfica, motivo de complementación frente-dorso, identificación para personas con capacidades visuales reducidas, tinta iridiscente. Para saber más acerca del billete de 20 pesos, ingresá a www.bcra.gov.ar. 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 www.crab.acca.gov.ar. www.crab.ar.